Por Zavica, Jonathan Araujo, el centro de Jonathan Araujo también le acompaña Ryan de la Cruz, Jason Colomé, Jonathan Roche y también se añade El Cometa se va por el centro, el Cometa, buena defensa de Juan Pablo Montaz El niño con el perfecto Diego Colombo Los primeros puntos del partido Así es, Jonathan Roche, se la llevó el niño, debe buscar a Juan Pablito El niño, el bloqueo altísimo de Allen, ahí está Allen y Walkie Walkie, lleva ropa La continuación del primer cuarto, 4 a 0, domina el conjunto de Quisqueya La lleva Allen, Jonathan Canasta Pisando el puente atrás ahora, el perfecto Diego Colombo a la guerra De la Cruz, Jonathan, Allen, a la guerra Falló, allá está De la Cruz ganando por Martínez Le quitó un punto a De la Cruz Ahí no hay goltenging, con los tiros libres El niño a la guerra Las manos al cielo Colomé, que estuvo en problemas de falta en el juego anterior Estuvo en un momento con 4 faltas en el partido Y al final se mantuvo Diego el perfecto Las manos al cielo Puntos para la tribu de Quisqueya El tiro libre y el triple de Colombo Está perdida a la ofensiva de Sabica El Cometa Ahí va A la guerra Quisqueya Su grito, Jerónimo, el perfecto Colombo El niño Buen pase El niño con Yacel Pérez Tiene 4 puntos Yacel De la Cruz Aquí viene Allen Buen pase ahora Ahí está con el puerto atrás Buen pase El perfecto Dieguito A la guerra Las manos al cielo El niño Solimán Es como una poesía este hombre El movimiento El niño Se gira La flotadora Lucha por ella Ahí está Rodney Guerrero Tiene la oportunidad de acercarse ahora El Cometa El follow White Con el comprometido El reino que fue Jonathan Araujo Y por tal razón Yacel Pérez aprovechó eso Ahí vienen Los pequeños Defensa Cancha entera De Sabica Fideyeng El bloqueo Ahí viene Yacel Pérez Canesto Juan Martínez El Cometa Nueve El movimiento Se fue de igual Bayón Cometa Yacel Pérez Vamos a ver Canesto Juan Martínez Parcialmente fue llamada Este punto Como que valió Pero los árbitros De todas maneras La van a revisar No valieron los dos puntos De Jonathan Araujo Cerrando el primer parcial Excelente llamada Así fue Así lo vimos Y ahora comienza El segundo cuarto Alen Alen Se mueve bien Ya sale Ya perdió Quisqueña Aquí viene El Cometa Queda Can La piel de la recupera Se la llevó El Cometa Con un válido El Cometa El mismo Buen paso El Cometa De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz El Cometa El movimiento Alen Se suspende Buena defensa De Michael Walkie Yacel Pérez Como una luna de miel Tomar ese tiro de tres Así tan rápido Jonathan decidió Walkie no está Está solo O que va a roca Así una plegaria Y eran solamente Los jugadores de Quisqueña Que estaban allí Yacel Pérez El fenómeno 12 13 13 Ahí viene Alen Alen Se suspende Con la vista Cana Cana Con los motines Wow Qué rebelde Algo el pase Aquí viene Jonathan La perdió Ahí estaba Está en coma De la cruz El Cometa El follow Bayó el Cometa Largo el pase El fenómeno Valencia El movimiento A la pierna Falló El rebote ahora Para Araujo El Cometa Se sube El Cometa Valencia No lo tiene Utiliza su cuerpo Sabica Se va por uno Alen El grosso El movimiento Sutil El Cometa La tiene el perfecto Dieguito Colón No encuentra quién pasar Juan Pablo Seis En el reloj Veinticuatro Cuatro Tres Dos Mezco Cuáles Con el Cometa Martínez Pase ahora Alexander El movimiento El pequeño El pequeño Alexander El pequeño Alexander El bloqueo De Yacel Perfectísimo Jonathan Debe buscar al Cometa El Cometa La pierde Él la recupera El pequeño El Cometa ¡Ale! El alto Juan Martínez El rebote Yacel El niño El movimiento Sutil Con esto Juan Martínez Treinta y nueve Treinta y nueve Treinta y siete Por dos Dominada Sabica El Cometa Diez en el Dos veinticuatro Le dice que se despegue El Cometa La guerra ¡Las manos Al cielo Viene el movimiento El perfecto Dieguito Colón El rebote Para Yacel Pérez Sutil Con esto Martínez El genuino Representante De la gente Un senador Fue sustituido Jason Colomé Por Rafael Por Edith La Vega El niño Solimán Esto se puede Empatar Bayó Le cayó Las manos Al niño El perfecto Esquietito Colón A la guerra Las manos Al cielo Defensa de Colón A correr Quisqueya El niño Yacel Se fue la guerra Cayó Termina el cuarto Sabica Domina por uno Frente a la eliminación El conjunto de Sabica Mientras que Quisqueya Quiere el campeonato El cometa La guerra Las manos Al cielo Jonathan El crossover Yacel Vaya Juan Pablo Montaz El perfecto A la guerra Las manos Al cielo Milianame Milianame El pueblo Ahí viene el cometa Tres contra dos El cometa Jonathan Ahí viene Laya De la cruz Seis balones Perdidos Para Sabica Dieciséis segundos Que se quedaron los cuatro Ahí está El perfecto A la guerra Ahí está Juan Pablo Montaz Yacel A la guerra Las manos Al cielo 50-48 Ahora Ahí viene Jess Allen Su tiro Falló De la cruz El rebote Y el canasto Su tiro A la guerra Falló El rebote Ahí viene Brian De la cruz Brian El movimiento Falló Ahora El rebote Y el canasto 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 Largo El paso El pedo Menos Yacel El pecho Que defiende Michael Alexander Yacel Michael Se fue A la guerra Las manos Al cielo Que bálvolo Es Yacel Nos acercamos Ya ahora Al tiempo De la televisión Tony Adams Michael Warking Jeff Allen El tiro La bloqueadora Canasto Para Martín 35-54 Por un punto Domina Quisqueya 4-14 Tercer cuarto Michael Warking El toqueo Comienza A la guerra Falló Juan Pablo Ahí viene El perfecto Yeguito Colón Falló Falló También Yacel Pérez Se quedó Que hubo Warking Jonathan Araujo Es fuerte Su tiro Vaya Luchan por ella Se quedó Jonathan No Ahí viene El perfecto Por poco La pierde La tiene Yacel Pérez El movimiento Con esto Con Martínez El menudo Representante De la junta Jonathan Jonathan Araujo Jonathan Araujo Jonathan El movimiento Galazzo Con Martínez Lleva 25 El cometa Él ha decidido Hacer él Y recibió ahí Ahí está Ahí está El cometa Ciberiano Guapo Está dando En la mano Él dice Que le está dando En la mano Bueno Lo calma Yacel Pérez Y porque Colomé Tiene algo En su brazo Entonces Debe calmarse Debe calmarse Colomé Que tiene algo En su brazo Entonces Nada Ahí quedó Simplemente Un poquito Se calentó El juego Un poquito Pero nada Ahí está La situación De juego Entre Juan Pablo Y Jason Colomé La decisión Fue rápida Fue clara Porque Ellos vinieron de inmediato Cuando eso suele pasar La decisión Según Pajalacuello De Juan Pablo Montaz Falta antideportiva Y una falta técnica A Jason Colomé Por la reacción ¿Entendido? Pablo Eso ahora calma Un poco las cosas Ahí está el cometa No puede ser El cometa La guerra Llegó el balón Y nos vamos a hacer Toma el centro De la cancha Los buenos Hoy en día Lo hacen Elías Movimiento Extraordinario Del balón Está brimpeando mucho Elías La perdió Ahí viene Yolata Gose 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 Ay, 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 ay Julio Cabrera Que se siente Enciestó los dos 66-64 La algo el pase La tiene el pequeño Cuatro Se la vio El pequeño El pequeño Corazón ¡Bienvenidos al cielo millonario! La recetada del pueblo ¿A qué hora el triple de Rafael de Jesús con todo el tiempo del mundo? ¿Eh? Así finaliza el tercer cuarto Yacel Pérez, el crossover, el movimiento, buena, Yacel, es un fenómeno ¡Galas con Robertino! El Cometa, que hizo ahora un mal tiro del Cometa Yacel Pérez recibió una falta personal de Jonathan Hosh No cometas faltas, vota por Eduard Espíritu Santo, el senador que el pueblo quiere Bueno, ahora se enoja un poquito Paola Cuello porque los jugadores están alterando un poco el juego El niño Solimán se detiene Diego Colón pasó de lado a lado El niño, tiro desastroso Ahí viene el Cometa El Cometa ¡Yacel Pérez! ¡Galas con Robertino! Último cuarto La perdió Ahí viene el Cometa ¡El pequeño esforzado! ¡Galas con Robertino! ¡El cometa no está intentando! El por tres El Cometa ¡Bienvenido! ¡El Cometa! ¡Buen pase! ¡Jesk Allen! ¡Galas con Robertino! ¡Ay, miren! ¡75-70! ¡Demina! ¿Sabéis que por cinco? ¡4-33! Yacel Pérez Solo ahí está ¡Rompy Guerrero el bloqueo! Jesús a la guerra ¡Falló ahora! ¡Buen pase! ¡Tres contra dos! ¡El niño! ¡Galas con Robertino! Y por lo menos está en cancha Si ellos pueden producir De tal manera ¡La perdió! ¡Ahí viene el bloqueo! ¡El niño! ¡Galas con Robertino! ¡77-36! ¡Por un punto! Ninguno de los equipos Están en penalidad ¡El perfecto! ¡Los manos! ¡Al cielo! ¡Jesk! ¡La perdió! ¡A correr! ¡Sabí que el niño! ¡Debe buscar a Yacel Pérez! ¡No! ¡Él se queda! ¡Michael Watkins! ¡Yacel Pérez! ¡Para la guerra! ¡Balló! ¡Le cayó en las manos! ¡Para la guerra! ¡Galas con Robertino! ¡Ha topado a la delantera la tribu! ¡Ay! ¡De largo! ¡Galas con Robertino! ¡Largo el pase! ¡Yacel Pérez! ¡Los! ¡Galas con Robertino! ¡El genuino representante! ¡Del gente! ¡Tú sonador! ¡De la clase! ¡El 50 personal! ¡Se arrega! ¡De el mismo de Quisqueta! ¡Con 6 puntos! ¡Yacel Pérez! ¡Va a la línea de tiros libres! ¡Ayuntamiento Municipal de La Romana! ¡Trabajando día y noche por una ciudad con más límites! ¡Ey se está a Yacel! ¡Tiene 33! ¡Cobre una técnica ahí! ¡Un play! ¡Va a la conjunto de esa mica! ¡Ahí viene Brian Delacruz! ¡Su tiro! ¡Ahora es! ¡Es Ale! ¡Canazo de Robertino! ¡Es Ale! ¡Jonathan! ¡Anaúl! ¡Yacel Pérez! ¡Largo el pase! ¡El perfecto! ¡Yacel Pérez! ¡Ahí viene! ¡Engoza! ¡Engoza! ¡Yacel! ¡Ahora lo disfruta! ¡Quisqueta! ¡Le hizo falta! ¡Le hizo falta! ¡Colomé! Eso que pedió Colomé fue que le afectó al equipo de esa mica, clárame! ¡Así está! ¡Señor Pérez! ¡Un regalo! ¡Las se vuelan! ¡Electro prometido! ¡Va a ser todo! ¡Esto va a ser todo, Torre Ángeles! ¡Victoria! ¡Señoras y señores! ¡Aquí lo que se vive es un espectáculo! ¡Quisqueta! ¡Campeón del torneo del Aloncesto Superior en su edición 39! ¡Quisqueta! ¡Campeón! ¡Aquí lo que se vive es un espectáculo!